Hola, aquí Renzo de Endestudio y en este tutorial de Adobe Illustrator te enseñaré a cómo crear un objeto 3D utilizando el panel apariencia. Sin embargo, antes de comenzar, es importante que sepas que, para seguir correctamente esta lección, debes descargar los archivos editables que se encuentran en la descripción de este video. Así que, sin nada más que añadir, ¡iniciamos! Una vez abierto el archivo que acabamos de descargar, nos dirigimos a la barra de menú, específicamente en el apartado de ver, y verificamos que esté activada la opción Guías inteligentes. A continuación, nos dirigimos a la barra de herramientas y elegimos la herramienta Rectángulo. Colocamos el cursor en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic. Anchura, 1100 píxeles. Altura, 1940 píxeles. Finalmente, hacemos clic en OK. Abrimos el panel color y configuramos los siguientes parámetros. Relleno, 11001E. Trazo, ninguno. Bloqueamos el objeto seleccionado haciendo clic en Objeto, Bloquear, Selección. Con la herramienta Rectángulo aún seleccionada, hacemos clic en la mesa de trabajo. Anchura y altura, 100 píxeles. OK. A continuación, ingresamos al panel color y configuramos los siguientes valores. Relleno, 95, 00, FF. Trazo, ninguno. Accedemos al panel transformar dirigiéndonos a Ventana, Transformar. Nos ubicamos en el panel transformar e insertamos las siguientes coordenadas. Eje X, 214 píxeles. Eje Y, 1260 píxeles. Activamos el panel apariencia y seleccionamos el apartado de Relleno. Añadimos un efecto al relleno seleccionado haciendo clic en Añadir nuevo efecto, 3D, Instrucción y biselado. Posición, Isométrica, Izquierda. Instrucción y biselado. Profundidad de instrucción, 100 puntos. OK. Movemos y duplicamos el objeto seleccionado haciendo clic en Objeto, Transformar, Mover. Posición, Horizontal, 0 píxeles. Vertical, menos 600 píxeles. Copiar. Abrimos el panel color, Relleno, FF, CA, 00. Elegimos todos los elementos en la mesa de trabajo dirigiéndonos a Seleccionar, Todo. Fusionamos los elementos seleccionados haciendo clic en Objeto, Fusión, Crear. Modificamos la cantidad de copias generadas por la fusión dirigiéndonos a Objeto, Fusión, Opciones de fusión. Espaciado, Pasos especificados, 3. OK. Movemos y duplicamos el objeto seleccionado haciendo clic en Objeto, Transformar, Mover. Posición, Horizontal, 326 píxeles. Vertical, 188 píxeles. Copiar. Desactivamos la selección actual dirigiéndonos a Seleccionar, Deseleccionar. Activamos la herramienta Seleccion directa y elegimos el cubo de la parte superior derecha. Ingresamos al panel color. Relleno, FF, FF, 00. Con la herramienta Seleccion directa aún activada, seleccionamos el cubo de la parte inferior derecha. Abrimos el panel color. Relleno, FF, 00, B, 5. Desactivamos la selección actual haciendo clic en Seleccionar, Deseleccionar. Elegimos la herramienta Seleccion y seleccionamos todos los objetos dirigiéndonos a Seleccionar, Todo. Convertimos cada cubo generado por la fusión en un objeto individual, haciendo clic en Objeto, Fusión, Expandir. A continuación, fusionamos todos los objetos seleccionados dirigiéndonos a Objeto, Fusión, Crear. Modificamos la cantidad de copias generadas por la fusión, haciendo clic en Objeto, Fusión, Opciones de Fusión. Espaciado, Pasos especificados, 2. OK. Transformamos cada cubo generado por la fusión en un objeto individual, dirigiéndonos a Objeto, Fusión, Expandir. Movemos y duplicamos la selección actual haciendo clic en Objeto, Transformar, Mover, Posición, Horizontal, 326 píxeles, Vertical, Menos, 188 píxeles, Copiar. Cambiamos el orden de la selección actual dirigiéndonos a Objeto, Organizar, Hacia atrás. Escogemos todos los objetos en la mesa de trabajo, haciendo clic en Seleccionar, Todo. Fusionamos todos los objetos seleccionados dirigiéndonos a Objeto, Fusión, Crear. Modificamos la cantidad de copias generadas por la fusión, haciendo clic en Objeto, Fusión, Opciones de Fusión. Espaciado, Pasos especificados, 2. OK. Convertimos cada cubo generado por la fusión en un objeto individual, dirigiéndonos a Objeto, Fusión, Expandir. Expandimos la apariencia de la selección actual haciendo clic en Objeto, Expandir Apariencia. Abrimos el panel Color. Trazo, 11, 00, 1, E. Ingresamos al panel Trazo, Grosor, 2 puntos, Vértice, Unión Redondeada. Desactivamos la selección actual dirigiéndonos a Seleccionar, Deseleccionar. Listo, terminamos. Queremos aprovechar este espacio para saludar a todas las personas que nos escriben a través de los comentarios, contándonos sus opiniones y sus dudas sobre Adobe Illustrator. Recuerda que si deseas aparecer en nuestros próximos tutoriales, debes dejarnos tu comentario aquí debajo. No olvides que puedes enviarnos tus avances en formato JPG para seguir trabajando juntos en el proceso de tu aprendizaje vía Instagram a nde-estudio. Para ayudarnos a crear más tutoriales, puedes realizar una pequeña donación mensual a través de Patreon, desde un dólar al mes o a través de Yape si te encuentras en Perú. También puedes apoyarnos presionando el botón de me gusta, suscribiéndote, viendo y sobre todo, comentando y compartiendo esta lección con todos aquellos que lo necesiten. Y para que continúes aprendiendo, aquí te dejo algunos tutoriales que podrían ser de tu interés. Se despide tu amigo Renzo, esperando verte en el próximo tutorial. Que tengas un hermoso día. Hasta luego.